... Buenas noches, están viendo ustedes el cartel anunciador del Día Internacional de la Mujer este 8 de marzo. Estamos aquí en un especial en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, le vamos a llevar todo el acto aquí en sus televisores en este día tan importante para las mujeres. Así que inmediatamente estamos con ello. Muy buenas tardes, gracias a todos por esta fabulosa acogida, no esperábamos menos, tratándose de quién se trata en este Día Internacional de la Mujer. Pero antes que nada también quiero agradecer al mucho personal que está aquí, también al que nos está viendo a través de la Televisión Municipal de Telechipiona... ...y el que nos está siguiendo también a través de la radio que estamos dando el acto en directo para ambos medios. Y vamos a darle la bienvenida, antes que nada, a nuestra concejala delegada del Área de Igualdad, Isabel Jurado. Buenas tardes y bienvenidas a todas y a todos a este día 8 de marzo en que celebramos el Día Internacional de la Mujer. Hoy es un día especial porque también estamos celebrando un año especial, un año en el que celebramos el Bicentenario de la Constitución de 1812... ...en el que si echamos la vista atrás tenemos que consolidar los derechos que ahora tenemos todas las mujeres... ...y que han conseguido todas las mujeres que en estos años han sufrido mucho para que hoy nosotros podamos hablar de ser, de que se nos considere como ciudadanas... ...de poder tener el derecho al voto, a la educación. Y todavía nos queda mucho por hacer. Es un día también de reivindicación, de mostrar, como digo, la lucha de todas estas mujeres a lo largo de estas generaciones... ...porque han sido una de las revoluciones que más rápidamente, además, aunque parezca que no, se han dado en la sociedad... ...si echamos, como digo, la vista atrás en esta Constitución de 1812, en la que incluso un hombre extranjero, si se casaba con una mujer española... ...se consideraba como ciudadano, pero esa mujer que le había dado la nacionalidad, pues no se consideraba como ciudadana. Por tanto, como digo, es muy importante consolidar estos derechos, pero seguir reivindicándonos porque todavía queda mucho para conseguir la igualdad plena entre mujeres y hombres. Sin duda, estos logros, pues, son una muestra de, como digo, de las ansias de ciudadanía que tenían estas mujeres... ...y de las ansias que todavía nosotras tenemos por conseguir, y muestra de ello son todas las asociaciones también que nos acompañan y que siempre colaboran en este acto. Y esta fecha, pues, constituye un homenaje a todas las mujeres del mundo, porque hoy todas las mujeres os tenéis que sentir homenajeadas, aunque sea en especial... ...en este caso a la Madre Sofía, por ser partícipe en todas las transformaciones que han surgido y que todavía siguen surgiendo en nuestra sociedad. Por tanto, es un honor para mí, y te lo digo, tú lo sabes, Sofía, Madre Sofía, de corazón, haber sido alumna tuya y hoy, como concejala de igualdad, en nombre de todas las mujeres, ...darte este homenaje a ti en este 8 de marzo de este año 2012. Como digo, agradecer a todas las asociaciones. Me quedo corta si os agradezco todas las veces que puedo, porque todas las cosas que organizamos desde la Delegación de la Mujer... ...no serían nada y no tendrían ningún sentido si vosotras no estuvierais con nosotros, porque vosotras sois las verdaderas protagonistas, las que siempre nos apoyáis, las que estáis en un Consejo de la Mujer que es el único que todavía tiene el funcionamiento, porque los demás prácticamente han desaparecido, ...y es una satisfacción para mí el ir cada vez que se convocan, cada vez que convocamos desde allí de la Delegación el Consejo y seguir yendo todas y con las mismas ganas ...y proponiendo cosas para que la mujer esté más cerca de conseguir esta igualdad. Por tanto, gracias a la Asociación de AMUEL, a la Asociación de Mujeres Progresistas, a las AMAS de casa, a la Asociación Española contra el Cáncer, ...a Fibromialgia y a todas las mujeres que siempre estáis dispuestas a asistir a todos los talleres y a todas las cosas que se organizan desde la Delegación de Igualdad. Mi agradecimiento también a todas las exalumnas que hoy os encontráis aquí apoyando este acto, por ti, Madre Sofía. A todos los alumnos y alumnas que también habéis querido participar en este acto. A Reglis Saen, que también tengo que agradecerle un obsequio muy bonito que vamos a ver hoy. A la radiotelevisión, Chipiona, porque siempre están en todo, sobre todo a Iñaki, a Juan Carlos, que nos presenta este acto. Y a Javi Alcocer, que siempre está un poco en la zona más privada, pero sí que es verdad que todos esos vídeos que hacemos, él los trabaja muchísimo y quedan siempre preciosos. Por tanto, nada, decir que disfrutéis mucho también este día, que va a ser un día un poquito largo. Y yo quiero darle otra sorpresa, una de las sorpresas que hoy se va a llevar la Madre Sofía. Y es que nos han escrito desde Montevideo, tus exalumnas, me han escrito a mí como concejala y voy a leer lo que ellas me han dicho. Señora Isabel Jurado, nos dirigimos a usted porque nos hemos enterado de la iniciativa que ustedes en Chipiona han tenido de homenajear a la religiosa Sofía Vascones González. Somos un grupo de alumnas del Colegio Divina Pastora de Montevideo, Uruguay, que queremos expresarle nuestro agradecimiento y apoyo a tal iniciativa. Ella todavía sigue manteniendo contacto y también por eso se emociona. Seguro que le vienen muchos recuerdos porque, como ahora venimos, ella ha sido misionera allí y ahora ellas quieren estar aquí con nosotros, aunque sea en la distancia. Ya que esta religiosa es una persona súper especial, ejemplo de entrega, amor y generosidad. Cuando comenzamos la escuela en 1957, ella con otras religiosas habitaban una casita hecha de chapa, es decir, una casa muy pobre. Aquí la llamamos el ranchito, donde con muchos sacrificios y pasando diversas necesidades, pero con mucha alegría y amor, compartían su vida con nosotros y nos daban lo mejor de sí, especialmente su ejemplo de vida, sus valores, etcétera. Sofía tuvo que marchar a España por su problema de salud, pero jamás se alejó de nuestro corazón. Hoy nos unimos a ese homenaje tan merecido y queremos enviarle a ella todo nuestro cariño y agradecimiento, ya que dejó parte de su vida en este país y en cada uno de quienes tuvimos la dicha de conocerla y compartir su trabajo. Gracias a vosotros por valorarla, os tengo que decir también a todas las que asististeis al Consejo de la Mujer, a todas las que habéis participado para que ella sea este año en homenajeada. Y a Sofía, gracias por ser un testimonio viviente de que el amor todo lo puede. Señora Isabel Jurado, les saludan con agradecimiento y respeto Lilian Calvo, Susana Buchichio, Lidia Machado y Beatriz Juan. Y también la madre Concha, que también me ha pedido que la nombremos. Y ahora, sin más, pues voy a proceder a la lectura del manifiesto que han elaborado conjuntamente las diputaciones de Andalucía. El primer Día Internacional de la Mujer se convocó en 1911 para llamar la atención sobre las inafectables condiciones de trabajo de las mujeres en el mundo, por el derecho al voto y por la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres en todos los ámbitos. Desde entonces ha habido avances importantes, ya que en la mayoría de los países se han ampliado los derechos jurídicos de las mujeres. En cuanto a la violencia machista, ha dejado de ser un asunto privado y hoy dos tercios de las naciones cuentan con leyes específicas que penalizan estas conductas. Sin embargo, un siglo después, y pese a los logros alcanzados, la igualdad real no se ha conseguido. El 70% de las personas pobres en el mundo son mujeres y casi dos de cada tres personas adultas analfabetas también son mujeres. Las niñas en muchas regiones siguen teniendo menos posibilidades que los niños de ir a la escuela. Cada 90 segundos, una mujer muere en el mundo durante el embarazo o debido a complicaciones derivadas del parto que podrían evitarse. Las mujeres continúan ganando menos que los hombres por realizar el mismo trabajo. Y en muchos países se enfrentan a discriminaciones en el acceso a la tierra y los derechos de herencia. En España, las mujeres siguen teniendo menor tasa de actividad y de ocupación y registran mayor tasa de paro y temporalidad. Además, cobran de salario un 20% menos que los hombres y quedan relegadas a los sectores menos productivos y las categorías profesionales más bajas, percibiendo, por tanto, prestaciones menores por desempleo y jubilación. Estas circunstancias acaban mermando la autonomía económica de las mujeres y, consecuentemente, el ejercicio de sus libertades individuales. La brecha salarial, el techo de cristal, la doble o triple jornada de trabajo, la dificultad de acceso a los puestos de decisión, el desempleo, el acoso o la doble discriminación continúan frenando el progreso de las mujeres. Y la situación de desigualdad trae aparejada la violencia que se ejerce contra ella, que afecta gravemente a su pleno desarrollo y al de su hija e hijo. Esta desigualdad compromete a toda la sociedad porque se desaprovecha el talento y el potencial de la mitad de la población y perjudica la calidad de las democracias, la fortaleza de las economías y la sostenibilidad de la paz. La igualdad es clave para aprovechar el capital humano de las mujeres, en lo público y el de los hombres en el ámbito de lo privado. Remover todos los obstáculos para su consecución, para hacerla realidad, es sin duda responsabilidad de todos los poderes públicos. En el medio rural, las desigualdades de género se ven acentuadas. A pesar de las actuaciones puestas en marcha, queda mucha distancia por acortar. Por ello, debemos seguir avanzando en el camino emprendido con políticas diseñadas para superarlas. Esto implica necesariamente el reconocimiento del trabajo realizado por las mujeres en el medio rural y del liderazgo que deben ejercer en la vertebración de su entorno. La permanencia de las mujeres en nuestros municipios es la mejor garantía contra la despoblación progresiva. La igualdad es crucial para un desarrollo equilibrado y sostenible. Solo cuando las mujeres participen activamente y en igualdad en todos los sectores de la vida pública y privada, tendremos una sociedad más justa. En este marco, las diputaciones provinciales de la comunidad autónoma andaluza manifestamos la voluntad común de conservar y hacer visibles los logros conquistados y de renovar nuestro compromiso con el avance de la igualdad real, activando políticas que incentiven el acceso de las mujeres al empleo y su promoción laboral y que actúen de forma efectiva en la erradicación de todas las formas de discriminación y violencia hacia las mujeres. Muchas gracias. Pues a continuación vamos a escuchar una semblanza de nuestra homenajeada, la madre Sofía a cargo de la directora del Colegio Divina Pastora, la madre María José de la Plata, por favor. Sofía Vázquez González nació en Baltierra, Burgo, en el seno de una familia formada por siete hijos, ocupando ella el quinto lugar. Familia cristiana con principios muy arraigados en el cumplimiento del deber, del esfuerzo diario y de todo aquello que es honradez y lealtad. Trabajan en sus propias labores campestres, de donde aprenden y enseñan a sus hijos la sabiduría, la prudencia y el silencio que da la tierra. A la edad de 16 años, Sofía entra en el Instituto Calasancio de hija de la Divina Pastora. Sus primeros días los pasa en Getafe, días duros por la separación de sus familias y sus pocos años. Se presentan sus primeras dificultades, habla poco, pero lleva muy dentro de su corazón a Dios, que no le va a faltar, y esa es la que se entrega. Esta idea nunca le olvidará, y en ella, muy clara, da comienzo su trayectoria religiosa, que transcurre día a día en la educación de los párvulos, y siempre dispuesta a ocupar el poquito tiempo que le quedaba libre en los quehaceres de la casa y en todo aquello que pudiera servir de ayuda para los demás. Recibe diferentes traslados, que asume con buen talante y aceptación. Cuando recibió la obediencia para América, esto le costó bastante. Era mucha la distancia, la edad de sus padres, y ya no era joven. Y todas esas dificultades que, sin buscarlas, hacen su presencia, pero igual que en otras ocasiones, se repitió a sí misma. Voy, Señor, donde Tú me quieres. Y armada de valor y fortaleza, que sólo da Dios, allá marchó. ¿Qué encontró allí? Vida dura y llena de escasez, pero siempre con la respuesta en su corazón. Quien a Dios tiene, nada le falta, sólo Dios basta. Ella ha repetido en tantas ocasiones. Fueron los años más felices de mi vida. En estas tierras vivió mucho tiempo y, a causa de su enfermedad, tuvo que volver a España y llegar a su querido estipiona. Desde un principio estuvo con los párvulos y en la portería, ocupaciones que acogió llenas de cariño, atención y todo aquello que redunda en bien de los chipioneros. Escucha a las antiguas alumnas, mamás de los niños y a todas aquellas personas que de ellas necesitarán lo más mínimo. Allá estaba ella para volcarse en cariño, interés y buscar solución para sus problemas y que no olvidaba en la oración y en sus devociones más íntimas. Sigue de cerca y de lejos estas queridas personas, que para ellas son su familia, sus amigos y todo aquello que se lleva dentro del corazón, que no olvida y que a cada uno le conoce por su nombre. Si el pueblo de estipiona hoy tiene para ellas este gran recuerdo, al que se siente muy agradecida, que todas estas personas tengan muy presente que ella, donde esté, las lleva en su alma y siempre repitiendo, chipioneros, os quiero y os pongo delante de la Virgen de Regla, siempre y en todo momento, a vosotros y a las heriditas que cada día curo de vuestros hijos, que son parte de mi vida. La semblanza la ha escrito Madrid María Luisa Chamorro, que se hace presente y con estas palabras vos también lo que es su comunidad, todas sus hermanas que viven y que compartimos con ellas. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos ahora a apagar las luces, vamos a ver el vídeo que ha elaborado la RTM, concretamente como decía Isabel, nuestro compañero Francisco Javier Alcocer. Vamos a ver ese vídeo. Sofía Vascones González, nacida en Valtierra, en el seno de una familia cristiana con principios muy arraigados en el cumplimiento del deber y en la ayuda a los demás. A la edad de 16 años, Sofía entra en el Instituto Calasancio de Hijas de la Divina Pastora, con unos comienzos muy duros por la separación con su familia. Posteriormente fue destinada a Monforte, Daimiel, y a las misiones en Montevideo, Uruguay, donde permaneció desde 1954 hasta 1973, fecha en la que por motivos de salud no pudo continuar con esta labor y se vio obligada a cambiar de destino. Fue entonces cuando llegó a Chipiona, concretamente el 18 de septiembre de 1973, donde permanece desde entonces. El año 42, el 27 de agosto, porque mi hermana iba a profesar, y entonces yo ya me venía y aprovechaba ya la oportunidad de hacer viaje para venirme. Y cada año ya me quedé, me acompañó mi padre. Y después ya hice los seis, no, yo estuve un año de aspirantado. Y yo pues ya un año profesé, hice el noviciado. Mi maestra fue la madre María Amada. Ya está, ya muy chocó. Ya fallece. Y después cuando ya profesé, estuve unos meses en Sevilla, porque entonces esa casa también la habían abierto hacía poco, pero como entonces no viajábamos solos, sino que viajábamos con otra compañera, hasta que no terminara el curso, no podían acompañarme. Me llevaron a Monforte. Y en Monforte tuve ocho años. Monforte a Daimiel, sube dos años en Daimiel. Y en Daimiel, voy a contar una anécdota que me hicieron. Claro. El día de Inocentes, nosotros nos dieron una inocentada. Me dieron una inocentada que me iba a América. Y resulta que la superior era muy preciosa. Me hicieron preparar las maletas y todo. Y cuando llegué, llegamos a la estación, hicieron que hubiera hecho tiempo para que se fuera el tren. Claro, no podían salir porque el tren se había hecho. Me dieron una carta diciendo que me mandaran a Montevideo. Entonces la superior dice, ¿cuánto lo siento? Digo, pues si no estuviera la inocentada. Y ya en Montevideo estuve allí dieciocho años. Yo vine a España, a los diez años de estar en América vine a España. Y después, cuando regresé de las vacaciones de aquí de España, pues el año yo era 56, 68, me operaron en Buenos Aires, y hasta el 72. El 72 ya vine a España y me dijeron que no podía volver. O bien Chipiona o bien, dijo el médico, o bien Alicante. Y prefirieron a la general, dijo, bueno, pues a Chipiona, que es una casa más tranquila y eso, y por el yodo y toda la playa. Hoy en América, Jaime, una experiencia, la verdad que cuando se vive en un sitio así es cuando uno se da cuenta de las necesidades que pasa mucha gente. Además, nosotros vivimos lo que es totalmente un rancho. Eran cuatro paredes. Recuerdo que cuando el arzobispo de allí de Montevideo nos fue a hacer una visita, siempre que una congregación nueva, pues el arzobispo, el obispo va a hacer la visita a esa comunidad. Y cuando llegó dijo, esto sí que es pobreza franciscana. Claro. Por él era franciscano. Porque es que era nato. Bueno, yo de allí puedo contar que me acuerdo cuando llovía, teníamos una habitación como esa, donde estamos nosotros ahora, un poquito más grande. Ahí teníamos para el comedor y teníamos el dormitorio. Y cuando llovía mucho se inundaba, porque claro, como en un racho de lata y todo eso, pues inundaba. Pero yo, la verdad que a mí Montevideo me ayudó mucho, la gente allí muy acogedora y sabe apreciar todo y valorar todo. Que cosa que aquí, la verdad que en España no se valoran muchas cosas. ¿Por qué? Bueno, yo ya te digo, yo ya a mí te digo, hay gente que me sigue, me llama todas las semanas una antigua luna. Pone, niños de la Comunidad del Colegio de Lina Pastora, Madre Sofía, Angélica, María Luisa, ya ves, ahí están tus nombres. En Pompeya la parroquia que era el párroco era ese, este. Por supuesto que al principio, como era un barrio que estaba a sensibilizar, cuando salíamos, además como íbamos con el hábito, pues se creían que éramos gitanas. Íbamos nosotras a lo mejor a una gruta que llaman la gruta de Lourdes, íbamos por las tardes, los sábados, porque no había clase, íbamos a dar un paseo. Y la gente, con los niños, se escondían entre los árboles y todo eso, y decían, bueno, hay unas gitanas. Éramos tres las que íbamos, las tres que habíamos de aquí, que habíamos ido aquí de España, y decíamos, gitanas. Y no sabíamos cómo, pues vamos, el próximo día vamos a traer caramelos. Y cuando nos vieron, pues se escondían, y nos tiraban piedras y cosas. Y dijimos, bueno, pues de alguna manera hay que traerlos. Y llevamos caramelos. Y uno es que siempre hay uno de los chiquillos más saudades. Se lanzó, se acercó, y dice, que dan caramelos. Y entonces ya a partir de ahí... Ya se acercaron todos. Se ha preparado muchos grupos. Ya vamos, desde el año... El primer grupo lo llevó, estando yo aquí, la Madre Belia, que fue el grupo de Marisa. Y después el siguiente ya lo cogí yo. Y hasta entonces preparando niños. Ese primeramente era un colegio de la parroquia. Después ya nos independizamos, hicimos nuestro colegio. Y ya las profesoras que habían allí se quedaron en el colegio, nosotros ya era el colegio nuestro. Hay muchos alumnos, yo ahora ya no lo... Ni lo conozco ya. Ya es grande que está. Pues mira, yo no sé, pero yo creo que este es el colegio. Dios aquí me ha sentido siempre muy bien, muy acogida. Muy acogida, muy acogida. Y yo, vamos a no sé, por mi carácter, por lo que sea, ellos dicen que soy muy seria, pero bueno. Pero hice un poco, bastante tímida, ¿eh? Pero yo aquí en Conchipiona me he congeniado muy bien y la gente me ha acogido muy bien a mí. Yo, vamos, siento el cariño de las personas aquí en Conchipiona, de verdad. Sencilla, cercana, humilde, generosa, ha repartido incansablemente su inmenso cariño a cuantas y cuantos han convivido con ella, ya fueran alumnos, familiares o simplemente vecinos. Madre Sofía ha contribuido decisivamente a la formación de muchas mujeres de Chipiona, no sólo desarrollando su labor docente en sentido estricto, sino inculcándoles con su magisterio valores y principios primordiales para afrontar la vida. Generosidad, respeto, amor al prójimo. Su entrega a los demás no ha terminado nunca en el colegio. Pese al transcurrir de los años, recuerda a cada niña que ha educado. Hoy, muchas de ellas, mujeres y madres de alumnas que les brindan su apoyo incondicional. El 8 de marzo celebramos el Día de la Mujer, entonces, nosotros queremos que tú seas la homenajeada de este acto. Bueno, pues de Madre Sofía lo que tengo que decir es que tengo muchos recuerdos de ella. Ella entró, estando yo en tercero de primaria, le cogimos mucho cariño. Ella no era la tutora de nosotros, pero sí que ella cuando faltaba, cuando entramos nosotros en el colegio, estaba la madre, la señorita Ramona. Entonces, cuando la señorita Ramona se ponía mala o tenía que ir a algún sitio, pues se quedaba ya con nosotros. Han estado tres niños míos, vamos, los tres que tengo, luego también a continuación mi nieto. En el año 89 entró mi hija mayor en el colegio Divina Pastora. A partir del año 89 empezó mi relación con la madre Sofía. Al poco tiempo, pues estábamos un día en la puerta marrón, la puerta grande, y entonces se viene la madre Sofía para Dori y para mí y nos dice, he pensado en vosotras dos para que seáis catequistas de aquí del colegio. Y claro, nosotros nos quedamos en este momento pensando, ¡uy, yo catequista! Sí, porque tenéis que hacer unos cursos, total que empezamos los cursos, y a partir del año 92, pues empezamos Dori y yo con ella, a dar las catequesias allí en el colegio. De ella, pues tengo que decir que nos ha transmitido muchos valores. En mi vida personal ha servido mucho, creo que en la de los demás niños, porque ella siempre ha ido transmitiendo mucho cariño. Que ha sido una educadora que ha tratado a los niños con mucho cariño, por eso todo el mundo tiene muy buen recuerdo de ella, incluida yo, que me he cogido desde chica en el colegio, estábamos en tercero de primaria, y nada, desde ahí ya pues la relación ha ido, siempre nunca la hemos dejado. Ya cuando metí a mis niñas, pues me nos propuso que fuéramos catequistas, así lo hicimos, y todos los niños que han estado con ella en catequesis, y todos, vamos, siempre se acuerdan de ella. Incluso cuando están fuera del colegio, siempre preguntan, como nos vean por la calle, siempre dicen, ¿y la madre Sofía sigue en Chipiona? Total, que la verdad es que ha dejado muy buenos recuerdos en todos los que han pasado por ahí. La catequesis de ella siempre ha sido muy amena, muy, ya se lo tomaba con mucha dedicación, porque para ella era, como digamos, puede ser su vida. Siempre ha sido muy cariñosa, hemos tenido muchas convivencias, siempre antes de la primera comunión, pues nos íbamos al campo de Kika y teníamos una convivencia muy bonita, porque ya no era entre la madre Sofía, Consuelo, Dori, Isabel, Antoñita, Mariré, Las catequistas, sino, pues era una más entre nosotros, con los niños, pues no la mirábamos como una religiosa, sino una compañera, ella ha estado siempre al tanto de nuestras preocupaciones y nos ha dado muy buenos consejos, o sea que con todo su cariño, ella nos ha tratado siempre como alumna suya, como niña suya. Sofía, yo creo que estarás doblemente feliz, porque tu homenaje coincide con el día del fundador del Instituto Cala Sancia, entonces eso para ti tiene que ser ya, pues vamos, y que este año te hayan dado el homenaje coincidiendo con este día, pues creo que te sentirás muy feliz, y desde aquí te felicito en mi nombre y en nombre de casi todo el pueblo de Chiviana, que está loco de contento y muy orgulloso de que te den este homenaje. La verdad es que hemos tenido una experiencia muy bonita siempre con ella. Todavía sigo dando catequesis, ya no está la Madre Sofía, ahora pasamos también por Madre Pilar, la Madre Pili, y ahora pues tenemos a Madre Ana, que es más joven, otros proyectos, otras cosas, pero en nuestras raíces de catequista, pues está siempre la Madre Sofía, y nosotros siempre intentamos de llevar el proyecto que ella nos inculcó desde que empezamos. Hemos aprendido mucho de ella, porque la verdad es buena maestra, eso lo tenemos nosotros, la llevamos siempre en todo lo que hacemos, la recordamos mucho, la echamos mucho de menos, y nada, le deseo que pase un día muy feliz, que ella se lo merece. Me queda pues felicitarla, yo creo que todos estamos muy contentos de que la hayan elegido a ella, y nada, pues que sea un día maravilloso para ella, que habrá muchas antiguas alumnas, y muchas personas que la quieren, acompañándola, y muchas que no podrán estar, y un beso muy fuerte, Sofía, y a ver si te ponen un platito de jamón en la mesa, que yo sé que te gusta mucho el jamón, un beso y felicidades. En nombre de todas las catequistas de la parroquia y del colegio, te deseamos muchas felicidades. Y espero que pasemos todos un día muy feliz. Nos ha dado, entre todos, clase de religión, ha estado siempre ahí, esperándonos la puerta para entrar al colegio, a mí me ha abierto pocas veces la puerta de atrás, por llegar tarde. Y tú te pones en la puerta, y todo el niño que va entrando, le va diciendo, fulano, vengan, y yo decía, Dios mío, mi alma, si yo no me acuerdo de gente que han estado conmigo, y ha sido una clase durante muchos años, ella como tiene esa memoria, yo quiero un marcapaso como el suyo. Un jartón de llorar, de patada, pobrecita. Claro. La que ha aguantado, lo que no ha aguantado. Bueno, yo que no me gustaba que quise. Tío, como una madre, te pasaba algo, y tú ibas a buscar a la madre de Sofía. Cuando teníamos tres años, que teníamos curiosidad, si las monjas tenían pelo, ¿o no? Entonces, las dos, le quitamos la toca, y corrimos por todo el patio, pasándonos de una a otra la toca. Hasta que nos cogieron. Hasta que nos cogieron. Y cuenta que nos pasó. Un castigo. Que nos castigaron. Pero nosotros salimos de la duda. Nosotros mismos ahí teníamos pelo. Hombre, queremos decirte que aquí hay una pequeña representación de todas las muchísimas alumnas y alumnos que hemos pasado por el colegio y que todos te queremos muchísimo porque ha sido como una madre, como ya hemos dicho, para nosotros. Las croquetas, las croquetas, a mí es que se me viene a la cabeza. Las croquetas de puchero. Y la ilusión que teníamos por llegar con un diente medio flojo para que no lo arrancara. Y nos ponían las files y decían ahora mismo va a ser fuera. Es que ha sido para nosotros. Y no nos dolía, no nos dolía ninguna. Digo. En este día tan especial para ti, Sofía, queremos sumarnos a este reconocimiento. Felicitarte y darte las gracias por haber sido para nosotros como una madre y una abuela para nuestros hijos. ¡Gracias, Madre Sofía! ¡Felicidades! Bien, pues, tras este vídeo que a buen seguro habrá hecho emocionarse a mucha gente, vamos a pedir la presencia aquí de la concejala del área, Isabel Jurado, y del alcalde accidental, Rafael Naval, para que le hagan entrega de ese reconocimiento en este día a nuestra Madre Sofía. ¡Gracias! 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 Sentaros, por favor, porque ahora hay también que dar paso a una serie de colectivos que se suman a este homenaje. Vamos a empezar, como no, por el Colegio Divina Pastora. En nombre del profesorado pedimos la presencia aquí de Filo Calderón, profesora del colegio. Muy buenas tardes, señor Teniente Alcalde, señores concejales, representantes de las asociaciones de mujeres de Chipiona, otros representantes del ayuntamiento, queridos amigos. Cuando nos hemos puesto a preparar unas palabras de felicitación a nuestra querida Madre Sofía, casi no encontrábamos palabras con las que expresar la gratitud y el orgullo que sentimos al sabernos en este círculo de chipioneros que hemos compartido, disfrutado y vivido parte de la historia de nuestro pueblo con ella. No es una casualidad que este día coincida con el día de nuestro padre Faustino. Sabemos que él se hubiese sentido igualmente orgulloso de que una de sus religiosas sea homenajeada por el sencillo y admirable motivo de ser una mujer trabajadora. Muchas gracias en su nombre, en el del Instituto Calasancio y en el nuestro propio al ayuntamiento por este acto y esta bonita distinción. Sin duda, si lo que se quiere premiar en este día es la labor de una mujer trabajadora, no se han equivocado de mujer. La Madre Sofía lleva alrededor de 40 años trabajando por Chipiona. En todo este tiempo somos testigos tanto sus compañeros, que algunas llevamos con ellas toda la vida, como los padres de alumnos, las antiguas alumnas, que son cientos, y los alumnos actuales, que ella es esa persona que está siempre al pie del cañón, con un espíritu de servicio y entrega fuera de lo común. Esa persona que siempre está ahí, en la puerta, para curar al que se cae, para preparar una manzanilla al que le duele la barriga, para hacernos un café en las tardes de consejo escolar, para hacernos una fotocopia, o sencillamente para recibir la visita que de vez en cuando a algunos antiguos alumnos que añoran el colegio hacen al colegio. La Madre Sofía dedicó los primeros años de su destino en Chipiona, como ya se ha dicho aquí, a la educación de los más pequeños. Y son muchas las niñas, en este caso, porque entonces solo había niñas, que aprendieron sus primeras letras de sus manos. Y eso no se olvida nunca. Las recordamos también cuando ella sola en el comienzo y luego con la ayuda de las madres catequistas ha preparado a cientos de niñas al principio también y a niños y niñas después para recibir la primera comunión. Por todo esto, por ser una chipionera de adopción de primera categoría, por ser una mujer trabajadora donde las haya, gracias por estos años compartidos con nosotros. Gracias por tu amor a los niños, gracias por el trabajo realizado, gracias por tu cercanía, gracias por el cariño que siempre nos ha mostrado. Felicidades, querida Madre Sofía. Vamos a seguir en el Colegio Divina Pastora y vamos a pedir la presencia aquí de alumnos de cuarto de eso, concretamente Francisco Manuel Pimentel y Ana Montalbán, por favor. Querida Madre Sofía, nos encontramos aquí en nombre de todos los alumnos y alumnas que hemos tenido un contacto directo contigo. A lo largo de todos los años que llevas en Chipiona han sido cientos los chipioneros y chipioneras que te conocemos directamente, por lo que te has convertido en alguien tan cercano a nosotros como nuestra propia familia. Siempre te recordaremos como esa persona que estuvo allí en momentos en los que necesitábamos una mano, amiga o maternal, cuando estábamos heridos, cuando nos dolía algo, cuando se nos había caído un diente. En esos momentos siempre estabas para ayudarnos. También has sido alguien que ha significado mucho nuestro pequeño álbum de recuerdos relacionados con la primera comunión. Siempre has tenido unas palabras de apoyo o ánimo cuando nos hemos equivocado o no han salido las cosas como deberían, sobre todo en la megafonía. Por eso te consideramos nuestra amada Madre Sofía. No sabes cuánto se te echa de menos cuando no estás. Todo el colegio sabemos cuando estás resfriada o cuando has ido a la revisión médica. Por todo esto, gracias por tu compañía en nuestros primeros años, gracias por tu cercanía, gracias por tus palabras cariñosas, gracias en general por todos los años compartidos en casi tres generaciones de chipioneros. Te queremos. gracias. ¡Aplausos! 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 Esto tengo que decir que es un pequeño detalle que le queremos hacer a la madre Sofía en agradecimiento a la dedicación y a la atención que nos presta cada día con muchísimo cariño y en nombre de todos los alumnos del colegio. Venga, vamos a ver ese detalle. Gracias. La presencia de la presidenta de la Asociación de Amas de Casa de Chipiona, Loli Cebrián. Pues la verdad yo no sé qué voy a decir porque aquí todo está dicho. Pero vamos, yo aunque no haya sido alumna de ella, pero mi hija ha sido alumna de ella y está muy contenta, no ha podido venir ella o los niños y que te queremos mucho y siempre nos hemos acordado de ti, aunque yo no haya sido alumna tuya, pero siempre te he querido siempre. O en la calle, cuando nos hemos visto, ahora mismo que nos hemos saludado con mucho cariño y entonces en nombre de la Asociación de Amas de Casa, te traemos... Otra Asociación de Mujeres, como es la Asociación de Mujeres Progresistas La Palmicha, pedimos la presencia de su presidenta, Conchi Cruces. Buenas tardes a todas y a todos. Yo, como presidenta de la Asociación de Mujeres Progresistas de Chipiona, me sumo a este homenaje como cada año, que son ya muchísimos los años que estamos aquí el día 8 en este ayuntamiento, siempre homenajeando a una mujer que se lo merece y, en este caso, homenajeando a Madre Sofía. Yo no tengo el gusto de conocerla, pero sé que familiares míos, mi prima María Regla y muchísima gente y todo Chipiona casi ha estado con ella, cede el cariño que le tiene y yo creo que, aparte de los regalos que se le están haciendo a ella, yo creo que ella se quedará con todo el cariño que le profesa todas las alumnas y alumnos que ha tenido y, por supuesto, toda la persona que se ha rozado por ella. Así que, Madre Sofía, en nombre de mi asociación y en el mío propio, le doy a usted mi enhorabuena y espero que siga con la labor tan importante que lleva ejerciendo durante tantísimos años. Enhorabuena. Damos paso ahora a la presidenta de la Asociación de Fibromialgia de nuestra localidad, Amparo Rodríguez. Bueno, yo poco tengo que decir porque ya se ha dicho todo de ella. Yo no la conozco tampoco personalmente, pero solamente cuatro palabras que, como Madre Sofía, debía haber mucha gente en este mundo. Vamos a recibir también a la vicepresidenta de la Asociación AMUEL, Ana María Rodríguez. Bueno, yo tampoco voy a decir mucho, solo que es un ejemplo a seguir por todas las mujeres y que muchas felicidades de parte de la Asociación AMUEL. Bueno, pues recibimos ahora a los representantes de la AMPA del colegio, Julián Bueno y Diego Miranda. Buenas tardes. Vamos a ser desde la AMPA un poquito breve porque a Madre Sofía, antes de lo que has dicho y ya también estará ella hasta cansada de tanto como nos ve por allí, de Madre Sofía la llave para allá, la llave para acá. No es nada más que los alumnos, los padres también nos dedican mucho tiempo y mucha dedicación. Por eso te decimos que el AMPA Padre Faustino de Chipiona, en agradecimiento a Sofía Vasco de González por sus años de dedicación a nuestros hijos. Yo no soy poeta, pero sí rimero. Entonces me he atrevido a componerle un soneto a Madre Sofía. Y dice así. En vida, hermanos, la gratitud en vida, que es estima que el ser humano agradece. El espíritu sin duda se enaltece y es homenaje que nunca se le olvida. Hoy tenemos la sincera voluntad de presentarle nuestro reconocimiento a su labor de tantos años en el centro, divina pastora de Chipiona, en caridad, por atender con infinito sosiego a cuantos le han pedido su favor y lo ha hecho con tal sabiduría que jamás se dejó ensalzar su ego, dando de corazón todo su amor como nadie nuestra fiel Madre Sofía. Bueno, y antes de dar la palabra a nuestro alcalde occidental, vamos a recibir también a Regli Durán, creo que va a ser la encargada de entregar, ¿no?, en nombre de las seis alumnas del Colegio Divina Pastora. Bueno, podéis venir todas, si queréis, a entregar ese detalle también. En primer lugar, queremos acordarnos mucho de nuestra presidenta de la Asociación de Antiguas Alumnas de Chipiona, que hace mes y medio que está en el cielo. Julia, una gran mujer, una gran amiga, desde los tres años en el colegio, casi todas las que estamos... Casi todas las que estamos aquí un poco más mayores, aunque no por eso, más activas y con mucho coraje, hemos estado siempre con la Madre Sofía desde tres años que le entregamos a nuestras niñas, mi hija Patricia, hoy como muchos de las de aquí, siempre con ellas, siempre... Entonces, decirte, Sofía, que te voy a decir yo que ya no te hayan dicho. He estado toda mi vida en el colegio, como alumna, como profesora, como madre colaboradora, como madre de la APA que era antes, como toda mi vida, en el Colegio Divina Pastora, y aún como abuela, está llevando a mis niños las catequesis, mi curro, el último cantadora, y gracias Sofía por esa vida tan delicada, al pueblo de Chipiona y en especial a todas nosotras, que tanto tenemos que agradecerles por la fe que la ha inculcado y la está inculcando a nuestros hijos y a nuestros nietos. Ahora le vamos a entregar a la Madre Sofía de un sobrecito de parte de todas las antiguas alumnas, de la asociación, de antiguas alumnas, y para que ella haga lo que quieras con él, porque ahí nos mandamos nosotros. Dedicado para la misión a la misión. Ahí va. Ella sabe bastante bien dónde lo tiene que meter. Yo también. Yo también te quiero dar las gracias, Madre Sofía, por mis niños. Mi visito de luz. Por eso te quiero dar las gracias. Gracias. Bien, pues cerramos este acto con las palabras del alcalde accidental de Chipiona, Rafael Naval. Gracias. Bueno, antes me gustaría, antes que nada, yo felicitar a la organización de este evento, a Isabel, delegada de Igualdad de este Ayuntamiento, y esperemos que próxima parlamentaria andaluza, el 25 de marzo. Y, bueno, y especialmente a la elección de la homenajeada hoy, que visto lo visto y oído lo oído, la verdad es que ha sido la mejor elección posible dentro de las mujeres de Chipiona. Enhorabuena, Madre. Excusar al alcalde Antonio Peña, que se encuentra en Madrid arreglando unos asuntos de especial interés para nuestro pueblo. Él mismo ya ha felicitado hoy a todas las mujeres, ha felicitado, y muestra de ello ha sido la felicitación recibida por todas las mujeres y concejales de este ayuntamiento. Y, además, a todos los que acudan ahora al almuerzo, al almuerzo que se va a celebrar ahora, van a recibir un obsequio, un broche, como el que lleva Isabel, para todas las mujeres de parte de nuestro alcalde. Bueno, antes que nada, me gustaría felicitar en este día, por supuesto, a las mujeres por su labor en el día a día. Ellas, vosotras, realmente, sois las que en vuestra lucha diaria sacáis adelante no solo a vuestras familias, sino que en muchos casos también tenéis un trabajo. Con lo que el esfuerzo que hacéis es aún mayor. Felicitar también a los hombres que están presentes y que participan y comparten estos actos, por el apoyo que demuestran a todas las mujeres por conseguir esa igualdad. Conmemoramos este 8 de marzo, desde la unidad de los partidos políticos, la intención común de poner fin a la desigualdad de género en todos los ámbitos, laboral, político, social y familiar, reafirmando el compromiso de todos los poderes públicos y las organizaciones sociales. Según los datos apuntados en nuestra comunidad autónoma, las mujeres tienen un futuro más difícil y ello nos debe obligar a un especial consenso de todos los poderes públicos en cuanto a instar iniciativas comunes para solucionar un problema del conjunto de la sociedad. Ni el paro, ni la falta de medidas conciliatorias, ni la grave brecha salarial, ni la violencia de género son problemas de las mujeres, sino de la propia sociedad andaluza. Y es desde este ámbito del conjunto de la sociedad desde el que tenemos y debemos encontrar la solución entre todos. Hoy, Chipiona, rindo homenaje a la mujer, y más concretamente a una mujer, a la que todo el pueblo quiere agradecerle, por lo que hemos visto, todos los sembrados. Madre Sofía, sería muy difícil en unas palabras resumir todo lo que en una vida Madre Sofía ha dado por los demás, pero queremos, al menos, intentar dar a conocer parte de esta vida entregada a los demás a través de este sencillo homenaje que realizamos hoy en este día tan significativo. Madre Sofía, como todos las conocemos, ha destacado por su trabajo en la docencia, contribuyendo de manera decisiva en la formación de muchas mujeres de Chipiona, en su labor callada, pero destacada, humilde, con respeto, con generosidad y mucho amor a los demás valores que la destacan y que ha ido inculcando en cada una de sus alumnas que han pasado por sus clases en el Colegio Divina Pastora. Enhorabuena por este tan merecido homenaje, Madre Sofía. Desde el Ayuntamiento trabajamos por la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres y en un día como hoy lo ponemos en valor a través de una mujer que lo ha dado todo por Chipiona, dentro de la comunidad educativa y que hoy hemos creído justo devolver con este homenaje todo el cariño transmitido a nuestra sociedad. Felicidades a todas y que, por supuesto, paséis un feliz y un gran día. Muchísimas gracias. Aplausos 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!